El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, ha visitado este mediodía la zona de Pino Alto, donde se ha entrevistado con los vecinos y ha comprobado los trabajos de instalación de un parque infantil que se están llevando a cabo junto al aparcamiento. Con un presupuesto superior a los 44.000 euros, el parque de Pino Alto, Los Montañeses, contará con una zona de juegos con elementos adaptados a niños con discapacidad, con un conjunto de tobogán con tres bajadas, elementos de trepa y pasarelas, un columpio de dos asientos y un columpio de dos asientos de red, un elemento de escalada, un panel de juegos, un juego de muelles de un asiento, un juego de muelles de cuatro asientos, un balancín de dos plazas, un carrusel colectivo y una casita de juegos. Todo irá sobre una solería de losetas de caucho y estará acercado por un vallado perimetral. El parque está situado junto a otra de las actuaciones importantes solicitadas por los vecinos de la zona, el aparcamiento en superficie en un espacio que estaba sin urbanizar y que era utilizado para el estacionamiento de coches sin ordenación alguna y que originaba numerosos problemas en la época de lluvias. También fue un compromiso que Víctor Mora había adquirido con los vecinos que venían solicitando esta obra para acabar con los problemas derivados de contar con ese terreno baldío y para responder a la falta de aparcamientos en la zona. Se crearon entonces 76 plazas de estacionamiento. Víctor Mora